Hoy más que nunca estamos conscientes del papel que juegan los doctores en nuestra sociedad. Por eso elegí estas películas de doctores que te pueden gustar. La primera es Patch Adams, protagonizada por Robbie Williams, una de mis películas favoritas. Adams es un doctor que innova definitivamente en la forma de tratar a los pacientes en Estados Unidos. Los hace reír y los trata por su nombre. Despertares es una película protagonizada por Robbie Williams también y Robert De Niro. Es un doctor que descubre la cura para una epidemia de pacientes catatónicos que sobrevivieron a la epidemia de encefalitis letárgica de 1917 a 1928. O sea, es una película basada en hechos reales. El doctor es una película protagonizada por William Harte. Aquí se cambian los papeles. El doctor es diagnosticado con cáncer y ahora va a sentir lo que es ser tratado por un doctor. Una película que pretende reflexionar sobre cómo los doctores curan a sus pacientes. Extraordinary Measures es una película protagonizada por Brendan Fraser y Harrison Ford. En esta, Brendan Fraser trata de salvar a sus hijos que están diagnosticados con una enfermedad incurable y localiza al doctor protagonizado por Harrison Ford para buscar la cura y salvar así a sus hijos. Y por último, una de mis películas favoritas, Un método peligroso, donde se relata la vida de Freud y Jung en este periodo donde los dos se enfrentan por una situación de psicoanálisis. Esta película es muy buena, está protagonizada por Viggo Barteson y Michael Fassbender. Estas son mis recomendaciones de películas para que tú y todos concienecemos sobre la labor de los doctores en esta época tan peligrosa de pandemia del COVID-19. Si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir. Soy Jimena Lado.